Hola sean todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo de combates en pokémon escarlata y púrpura el día de hoy les traigo un team que me pareció bastante interesante al parecer ganó un campeonato lo estaba viendo pero me pareció muy interesante porque trae dos pokés que no hemos traído para nada al canal y uno es el como yo le digo el poké minecraft y otro es este taurus esta es la versión de agua no he traído ni siquiera el de agua ni el de fuego entonces no hace falta traerlo estoy viendo que el rival igual trae un poco minecraft entonces necesitamos llevar a goldengo 100% porque porque siempre es un fastidio luchar contra este poque de hecho estoy viendo que igual inicia con un crow un crow y el otro cómo se llama hoy no sé con qué iniciar rey me gusta vax calipur vax calipur con este de una vez tenemos a goldengo y no ya taurus taurus me sirve de algo lucha creo que me gusta más mi mikio creo que mi mikio me gusta es una variante ofensiva que puede estar bastante bien cara antoñas todo ahí shadow sneak cómo se llama sombra vil puede pegar bastante bien no me no me siento muy cómodo con mi selección de porque sé no me siento tan cómodo no me siento tan cómodo porque al ser la primera vez que las vamos a ocupar si es como como raro intimidate me molesta puede ir con asaltos no es que me bajo el ataque lo podemos tirarle un caramba no de qué tipo me puedo hacer de agua puede ir con un ataque de tipo lucha ese compa contra vax calibur o de fuego voy a dater a cristalizar y vamos con caramba no contra este y acá vamos a meterle la salazón pues igual ya me cargo al munkrow no ya para que se muera y no esté fastidiando porque no creo que vaya con un protec o algo raro no creo que vaya con protec o algo raro va a ir con viento afín o alguna cosa de estas entonces le hago el focus y ya me lo quito de encima no porque igual que le puedo hacer al tauros en este momento meterle un salazón no fa pero el del salazón no pura taurina uy le pega bien y a cabrón le pega le pega macizo eh vamos más 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 uno más porque siempre pegas hasta cuatro vax calibur que anda con tu vida ese salazón hubiera estado súper rico habérselo echado al tauros hubiera estado súper go de echárselo al tauros 91 cuánto me gustó no sé si aguante el otro golpe no sé si aguante con tengo loco va a ir con el mekid rey no supongo es que no puedo ir con asalto espadón porque igual y si eh o puedo protegerme no mira vamos a meter asalto espadón y le pegamos con todo al tauros sí y acabamos con un vastaguardia un vastaguardia me gusta ay que estoy mofiado ay no no me digas eso mi alma oh uno de vida banda focus invisible ajajay la banda la banda aguante invisible la acabamos de la acabamos de invocar eh qué rayos qué rayos acabamos de invocar la la banda aguante invisible con uno de vida se queda nuestro amigo minecraft el problema es que no puedo ir con la vastaguardia porque ya me dejó mofiado ese compa el tauros yo creo que se muere del siguiente turno no no puedo proteger o poder con la esquina helada pero no es que ya está muerto el tauros no pero puede pegar el golpe déjenme ver qué cambio tengo no es que ninguno me conviene pues vamos a dejar morir al minecraft ni modo y vamos con asalto espadón yo creo que aunque sea poco eficaz le pegamos aquí y todavía tengo todavía estoy mofiado vayos vamos con salazón saca porque al otro no lo voy a poder ensalzar no lo voy a poder ensalzar no ensalzar ensalzar cómo sería no lo voy a poder sala como se diga aguanta el box calibur no lo aguanta tal vez lo hubiera protegido haberlo protegido de qué me servía es vida esfera es vida esfera tal vez lo hubiera protegido ahora mal ahí lo malo que ya me gasté la tera la amenaza quién será puedo ir con es que no sé a quién va a teracristalizar si a Goldengo igual y lo hace de tipo igual y lo hace de tipo acero no pero vamos a ir bola sombra aquí y con Mimikyu carantoña vamos así es que puede cristalizar o de tipo fantasma al Dragapult o lo hace de tipo acero a este pero bueno a quien sea a cualquiera de los dos le podemos meter un buen un buen golpe el problema es que no sé si yo voy a aguantar el golpe de su Goldengo con mi Goldengo porque seguramente va a ir va a ir focus contra él lo que tengo la duda golpe bajo no lo vamos a aguantar va a ser más rápido y nos va a meter el fiebre dorada ya fue gg hago la sombra ah no ok lo aguantas no lo aguanta un Goldengo con maquinación no ya se nos fue se nos fue un poco ok Dragapult muere el problema el problema es que es más rápido es que no lo voy a aguantar no lo voy a aguantar no lo voy a aguantar claro que no lo voy a aguantar no es que no 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 lo voy a aguantar no lo voy a aguantar fiebre dorada ya jeje 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 estoy pensando en cual fue mi error aquí tal vez no proteger al Vax Calibur si lo hubiera protegido no se lo hubiera llevado de free posiblemente posiblemente pero bueno ahorita va a salir el ranking cuando iniciamos este combate estábamos en la posición diez mil y de hecho si estuve jugando fue un poco fuera de cámaras y logré llegar al seis mil pero perdí uno y me bajaron al nueve mil o sea está súper raro miren me bajaron dos mil puestos no sé no sé qué tiene que ver o cómo está pero me aventé así un combate estaba en el nueve y le gané a uno y me mandaron hasta el hasta el seis mil yo cada vez oh qué bien jugué uno ahí me quedé más o menos en ese rango después perdí y pum hasta el nueve mil de regreso y así de qué ok cómo iremos aquí creo que me gustaría iniciar con el Tauros ahora aunque igual va a iniciar tal vez con la jugada de Trick Room tal vez inicia con Trick Room y cómo me cargo a ese estoy pensando Tauros puede ser bueno pero igual y entra con el Salamence me intimida y qué hago vamos a iniciar con mi Oscarada y con Tauros me gusta y no me gusta mi Oscarada Minecraft puede ser un buen lead Goldengo 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 creo que me gusta también y vamos a llevar no es que Tauros no lo veo tanto bueno vamos a llevarlo igual y se hace un buen trabajo igual y se hace un buen trabajo no sé si sea la mejor opción pero igual y hace un excelente trabajo o igual esto es fail y es un video de sale mal ya saben pero vamos a porque Minecraft sale mal ok se inició con se inició con el intimidador seguramente vaya contra con seguramente vaya con contra el contra nuestro garganacle pero me sirve le puedo quitar el objeto a alguien no es que todo es poco eficaz vamos a quitarle el objeto al salamence y acabamos con no sé por qué pero creo que un bastaguardia aquí me va a venir bien pensando que igual puede venir con el onda ignia desarme ok estoy pensando que puede venir con un onda ignia al aviso ya adiós me auscarada foco resplandor no adiós oh ok lo aguanto creo que la regué no tuve que haber ido con eso no sé por qué pensé que iba a venir con un onda ignia ok vamos con taurus aquí le bajamos el ataque a este entonces ahora vamos con un abocajarro este taurus es de tipo lucha es tipo lucha no tipo lucha puede ir con el al abis pero si me hago de tipo agua vamos así hago cajarro contra este y acá mal turno porque pude haber ido con esta cosa desde el principio igual y si le aguanto el ataque otro ataque de de hydragon si no es max damage o algo así igual y se lo aguanto pero qué mala mía no sé por qué pensé en un onda ignia no sé por qué es poco eficaz contra el minecraft y al otro ya le iba a hacer este ok buena que que bueno que lo cristalice aquí que bueno ahora dime que lo aguantas amiguito cometa draco no oh si lo aguantó vientos buena esa y se muere no de una pum bien 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 y espero que el salamence se muera de uno se muera de uno igual y me da ah no se muere de uno pero bueno ya lo dejamos ya lo dejamos salado como quería decir salseado ya lo dejamos ya lo dejamos ahí ya lo dejamos ahí ensalado no se muere pero bueno ya quedó ensalado mi compa va con su mios carada ahora truco floral yo creo que sí no vamos a proteger y vamos a ver si nos da tiempo de meternos un recover vamos a ver si nos da tiempo de un recover y si no pues ni modo desarme clean bien y ahora que hace el demolición no ya ya nos da tiempo del recover pero creo que ese salamence ya está jeje o no cuánto le queda de sal uff 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 todavía le queda un turno el problema le queda otro poke me encierro me encierro en voy con aquella aquí ya para que se muera y acabamos con es que no sé en qué no sé si si me conviene encerrarme en esto vamos a ver no sé si 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 sea la jugada correcta porque igual estoy haciendo esta jugada pensando en evitar un ataque pero no sé contra quién vaya ay no lo aguantas no hombre Goldingo qué pasó cómo no lo aguantas no manches cómo no lo vas a aguantar Goldingo eso qué no y ahora este y lo va a cristalizar de tipo planta no ya no ya esto ya es lo va a hacer de planta no ya super super f vamos a clavarle aquí como no lo aguanto el Goldingo ese y rayos bueno es que mi oscarada si pega si pega pega chido pega chido ya adiós pum la mi oscarada nos hizo nos hizo el combate salió y escoba escoba mi modo ya ya se la saben probamos Tauros sale mal ni modo así es la vida ayer ganamos tres seguidas hoy perdemos dos seguidas ni modo nos vemos en otro video adiós